Negrito de mi cucú, negrito de mis amores, no sé lo que tienes tú, que suenen esos tambores. Te pinto mis arcoíris, te regalo a este universo, yo no sé lo que quieres, no lo dejo, lo intento. Negrito de mi cucú, negrito de mis amores, no sé lo que tienes tú, que suenen esos tambores. Te regalo una mirada, te regalo una supliza, te regalo esta mi vida, es libre como la brisa. Negrito de mi cucú, negrito de mis amores, no sé lo que tienes tú, que suenen esos tambores. Negrito de mi cucú, negrito de mis amores, no sé lo que tienes tú, que suenen esos tambores. Negrito de mi cucú, negrito de mis amores, no sé lo que tienes tú, que suenen esos tambores. Me dicen que tú me quieres, no quieres fiesta conmigo, yo no sé lo que prefieres, no quiero jugar contigo. Negrito de mi cucú, negrito de mis amores, no sé lo que tienes tú, que suenen esos tambores. Negrito de mi cucú, negrito de mis amores, no sé lo que tienes tú, que suenen esos tambores. Negrito de mi cucú, negrito de mis amores, no sé lo que tienes tú, que suenen esos tambores. Negrito de mi cucú, negrito de mis amores, no sé lo que tienes tú, que suenen esos tambores. Negrito de mi cucú, negrito de mis amores, no sé lo que tienes tú, que suenen esos tambores. Rompe el cuadro, rompe el cuadro que yo lo pago Lele lale, lele lale Ay mi huyerengue 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 Ay Humpe el cuadro Ay mi huyerengue Y humpe el cuadro Ol�pe el cuadro Oba eva me gusta el なdox de boca chico que tenga nota y que tenga gusto Napurito agí suey cebolla no se lo en la bolla vino mi picante bursts me country Mujeres Mujeres El Ricardo Tiene melodía La tamía Tiene llame fino Y tumite coco Tiene sabrás cura Y tumite coco Saboya Gustame en las boallas Dimón que picaste Ají y negrito ¡Sebolla! ¡Vamos a la olla! ¡Tipo de picante! ¡Lego Bango a ti! ¡Suscríbete al canal! ¡Va a enamorar! ¡Ve a la vuelta a ti!